Yo sigo pensando en el tema de comunicación, yo no trabajo en una industria creativa, pero creo que para las mujeres, y en eso estoy con Marisa, cuando uno sabe que un proyecto exitoso lo hizo una mujer, como que uno se siente inspirado, como que uno dice, ay, mira, ahí había un detalle que me gustó y saber que la mujer que lideró eso pasó por un proceso, tal vez inspira a las generaciones de mujeres que de pronto a veces tienen un temor y a veces se sienten prohibidas de hacer cosas porque dicen, bueno, no, eso seguramente yo tengo una muy buena idea, pero quién sabe cómo podré yo llegar hasta allá. Entonces, saber que alguna mujer que logró pasar por un montón de dificultades lo hizo, me parece que inspira y manda un muy buen mensaje de si se puede y si se puede lograr. Ahí estoy un poco en desacuerdo contigo, Fidela, yo lo quiero todo y yo he logrado que mi marido y mi familia me apoyen, viajo un montón, tengo dos hijos, duermo poco, eso sí. Y sí, claro, he renunciado a algunas cosas, pero sí creo y me he convencido que el ser mujer, o por lo menos esa es mi visión, no quiero renunciar a cosas, ni quiero renunciar a ser parte profesional, ni quiero renunciar a la parte mía de ser mamá, ni de ser esposa, ni de ser un montón de cosas que siempre quise ser. Ha sido retador, ha habido retos, pero creo que con apoyos he logrado ciertas satisfacciones importantes. Y quiero cerrar contándole a Marisa que el tema de comunicación, Colombia, el equipo femenino de mujeres acaba de llegar al mundial, cosa que no hicieron los hombres, y se ganaron la Copa América, cosa que no hicieron los hombres. Y pues yo estoy fascinada con el tema y muy molesta a la Di Mayor, con todo el respeto, y aquí no quiero pelear, pero entonces ahora sí se están apropiando de algo que nunca las apoyaron. Entonces creo que comunicar esos éxitos, esas ganancias de mujeres que han logrado las cosas, inspira, inspira a las chicas que hoy en día están sentadas pensando, ¿será que yo sí lo voy a lograr? ¿será que yo sí? ¿será que sí puedo hacerlo? Y mi único mensaje es sin miedo al éxito. No va a ser fácil, va a haber un camino largo por recorrer, pero también a los hombres les pasa. Entonces aviéntense y para adelante, porque ya hay muchas que lo han logrado y somos o son las que no le tienen miedo al fracaso y a las dificultades las que logran las cosas. Así que para adelante.